Muy buenas tardes, bienvenidos a esta 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2020. En esta ocasión, la Ciudad de México es ciudad invitada y qué mejor para celebrarlo que con la escritora y periodista Elena Poniatowska, nuestro Premio Cervante 2013. Elena, muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, te agradecemos esta entrevista para que nos hables sobre uno de tus más recientes libros, De la Tierra al Cielo, 5 Arquitectos Mexicanos. Muchas gracias Elena, bienvenida. Gracias. Elena, vemos que este libro es una recopilación de entrevistas a lo largo del tiempo, en el que tuviste un acercamiento con la arquitectura mexicana y con los arquitectos mexicanos, con sus creadores. ¿Cómo fue esta experiencia o este acercamiento de la Elena Periodista con este proyecto? Bueno, en mi casa, desde muy joven, montábamos a caballo. Mi mamá, que era buenísima porque montaba de amazona, entonces ella saltaba los obstáculos sosteniéndose sobre un solo pie, que es una maravilla, así monta en las que... Ella no montaba así, en francés se dice a Cali Fucsó, a caballo así, sino que montaba, era de las casi únicas ahí, con otra señora, Norita Tron. Y la acompañábamos y también montábamos, no recuerdo qué, a lo mejor burros, lo que fuera, mi hermana y yo. Y entonces ahí estaba siempre, siempre Luis Barragán. Entonces lo conocimos desde que teníamos, pues fácil, yo creo, 12 años, 13. Él era un hombre que en esa época iba a casarse con una tapatía, Guizalassi, que quería muchísimo a mis padres, venía a comer con frecuencia. Entonces la relación fue muy cercana desde el primer momento e incluso después lo volvimos a ver porque, pues ya ves, como que yo creo, yo monté casi hasta los 19, 20 o 21 años, o sea, cuando me hice periodista ya. Además, el caballo, había que mantener un caballo que era costosísimo y te prestaban, la gente que tenía varios caballos, te decía, tú monta hoy mi caballo. Y Luis Barragán era muy generoso y él se hizo también muy amigo, le encantaba Kitsia, mi hermana. Y se hicieron muy, muy, pues muy cercanos. Aunque después, a través de Andrés Casillas y a través de Diego Villaseñor, que fueron dos de sus mejores discípulos, que hicieron una arquitectura que puede llamarse Barraganesca, siguiéndolo a él. Entonces ya hubo una mayor cercanía conmigo porque, pues hablábamos casi, recuerdo que él vino de la, vino varias veces a mi casa de aquí de Serra del Pedregal y siempre tenía unos regalos lujosísimos. Eran unas para guardar los cerillos, los cerillos, los cigarros de Ortega, unas cajas planas que yo creo que ya todas desaparecieron de mi vida. Pero era, y ponía, este, Luis o Elena, una cosa bien bonita. Entonces, bueno, eso es en lo personal, pero siempre lo admiré, lo admiré muchísimo por generoso, era alto, era, parecía seminarista, era calvo, tenía un rostro, aunque él no hubiera querido, muy sensual, tenía un rigor mucho su casa, todas eran iguales, tenía una mesa con un sillón igualito a este así, y hablaba, tenía libros de arte buenísimos. Bueno, era, era un hombre muy elegante, muy encantador y muy buena persona, muy religioso, muy hizo, además en Tlalpan, los conventos que él hizo son de una, de un rigor, de una belleza, de, de veras, como un poco, bueno, para inspirarte, pero también para demostrarte que tú vas a durar muy poco sobre la tierra. Entonces, así lo conocimos y así lo seguí tratando casi hasta su muerte. Y sus grandes discípulos, dos de sus grandes discípulos, son Andrés Casillas, que trabajó con él, y Diego Villaseñor, que trabajó con él, y hay libros sobre él muy buenos, uno de ellos de un fotógrafo, Armando Portugal, y él tenía todo ese aspecto que era de montar a caballo, y además hizo clubs muy grandes, pues como de equitación, con sus grandes espejos de agua, sus caballerizas bellísimas, él amaba a los caballos. Y sobre los jardines de Luis Barragán, también son muy inspiradores, ¿no? Sus jardines fueron, fue muy importante lo que él hizo en el Pedregal, porque en el Pedregal se dijo, los que muchas gentes dijeron, yo no quiero vivir allí, es un Pedregal, son los restos del volcán, ha de traer mala suerte, hay muchas víboras, es horrible, muchos animales, aquí vamos a morir todos. Y él se empeñó en decir que ahí hizo él su primera casa, ahí vivió, después de vivir en la calle, creo que él vivió en Tacubaya, entonces él se mudó, y mucha gente empezaron a comprar sus casas en el Pedregal, y él conservó la lava, y luego alrededor hizo jardines extraordinarios, él le gustaban muchísimo los jardines, era íntimo amigo tanto de Juan Soriano y también de Jesús Reyes Ferreira, todo el mundo le decía, Chucho, los dos tapatíos, los tres tapatíos de Jalisco han salido tanto en el arte como en la literatura, verdaderos genios, algo tiene Jalisco muy extraordinario. Y entonces él trabajó siempre con gente también de Jalisco, y yo creo que lo que él hizo en el Pedregal es único, porque empezaron a comprar la gente y se hizo lo que todos ahora conocemos, y la gente, recuerdo una escritora que vivió ahí muchos años, Elena Urrutia, que también montaba caballo, que era muy buena persona, dirigió la Casa del Lago, y muchísima gente se fue a vivir allá, al Pedregal, y todas las casas, por más pequeñas que sean, incluso como está con este jardincito pequeñísimo, tiene un jardín que tiene muchísimo carácter, mucho chiste, y que es de Luis Barragán. Claro, y también en algunos lugares como Tepoztlán, ¿no? Creo que también hay... No, hay mucho en... su propia casa la hizo primero en la Plaza Río de Janeiro, donde está el David de Miguel Ángel, que antes ahí no estaba, y hizo muchas cosas, y luego, claro, hizo en... yo creo que hizo en Guadalajara, y yo fui al Museo Orozco, chiquito, taller Museo Orozco, que no sé qué le pasó, que también creo que ahí intervino Luis Barragán, donde pintaba Orozco. ¡Qué maravilla! De hecho, apuntas una frase muy bonita en tu libro de Luis Barragán, que dice, el jardín más hermoso es aquel en el que puedes aislarte. Bueno, esa era un poco su actitud de seminarista, la soledad, pero finalmente él fue un hombre solitario, pero no solo, siempre estuvo acompañado, y siempre fue una gente muy querida. Yo recuerdo que una época iba a la casa a comer, y luego, después él quiso mucho a Kitsia, a mi hermana, porque era alta y flaca, y nerviosa, parecía yegua, yo creo que por eso le gustó, por yegua, y entonces le cayó muy bien. Bueno, a la que quiso realmente, al final, fue a mi mamá, porque mi mamá sí fue una auténtica amazona, ¿no? Que, bueno, era muy bonito verla en la pista saltar todos los obstáculos. ¿Ahí en el hípico francés? En el hípico francés, yo no recuerdo que hubiera otro, y tampoco era ni tan francés, había unos franceses. Había Paul Jean y Mado Jean, que eran los papás de Nadine Jean, la que se casó con Emilito Azcárraga. Ajá, así es. Montaban a caballo. Sí. Oye, Elena, y de Teodoro González de León, que es un arquitecto tan necesario para México, que sin él no podríamos haber tenido un colegio de México, un museo tamayo, un museo universitario de arte contemporáneo, como el de la UNAM, un arquitecto muy prolífico para México. Bueno, él produjo, yo también lo conocí, lo quise mucho, él se casó con Paz, este, bueno, era todo un grupo de gente que se conocía entre sí, y González de León empezó una relación de que Octavio Paz le tuvo mucha simpatía, mucho cariño, y también González de León antes hacía una arquitectura muy severa de casas que no pintaba, nunca se pintaban, era, yo no me acuerdo cómo es, es una cosa como gris. Sí, no es lavada, ¿no? Está, este, bueno, aquí está pintado, adentro sí, pero afuera, y entonces hizo el Colegio de México, que marcó muchísimo a la gente, y al lado completamente pegado casi, el Fondo de Cultura Económica, hizo varias, se dio a conocer, era un hombre guapo, atractivo, casado primero con una uruguaya, Ulalume, que era una poeta, y que pertenecía al grupo de Octavio Paz, el grupo de Vuelta, y después, pues fue, yo creo que González de León era un hombre de una gran seriedad en su trabajo, viajaba, iba a París, iba a París y veía todos los edificios que ya había visto el año anterior, y el año anterior al año anterior, y otro año anterior, regresaba a ver, como que tomaba medidas visuales, medidas mentales de todo lo que veía, y hacía así también en Nueva York, iba a ver, sabía ver, y entonces eso creo que influyó también, tiene seguidores, bueno, él en sí, pues es, yo creo que tiene mucho que ver con Luis Barragán, finalmente hay la influencia de Barragán, que era ingeniero, ni siquiera se recibió como arquitecto, creo, en toda esa, en toda una camada de arquitectos, es infinita, es enorme. Claro, por cierto que también hay una frase de Octavio Paz, que habla sobre González de León, que dice, dije antes que la arquitectura de González de León me impresiona, la palabra es inexacta, y debería decir, me seduce. Entonces, Octavio Paz también es sensible a esta arquitectura de Teodoro. No, Octavio Paz, te digo, lo hizo miembro del Colegio Nacional, y yo creo que fue su amigo personal, y Octavio, desde luego, también estoy segura, a través de Juan Soriano, a través de Chucho Reyes Ferreira, Luis Barragán era muy difícil que no estuviera con Chucho Reyes Ferreira, siempre aparecía Chucho Reyes Ferreira, Luis Barragán y Juan Soriano. Los tres zapatíos andaban juntos, el más alto era Luis Barragán. Bastante. Pero en general, la gente de los zapatíos se apoyaban mucho, y seguían muchísimo viendo, se veían en el Distrito Federal, vinieron de Jalisco o vinieron de Guadalajara, y se veían, ya no se llama Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, se veían mucho, y entonces con Luis era también, bueno, la relación de mi mamá y de mi hermana era por los caballos, pero también, pues nos íbamos a comer a su casa, y comías muy poquito, porque era muy frugal, era como, lo veías, estaba con un libro así, siempre estaba meditando, y había un mantel blanco, comías poquito, y era, pues él tenía algo así como, no de seminarista, pero sí, yo le decía que era de monje loco, pero no se enojaba porque me conoció desde chica. Sí, y aparte, bueno, pues todo este grupo de arquitectos, pues finalmente también van dándole forma a una ciudad, y tú la has visto transformarse, esa ciudad, desde que llegaste. Sí, pero finalmente ellos no hicieron tantas casas, pero la ciudad, pues se fue formando, primero, bueno, los grandes monumentos de Obregón Santa Silia, que fue el primero que hizo esa arquitectura más grandilocuente, y luego a través de la pobreza, la gente, bueno, si tú vas a todos los alrededores, pues ahí cuál es la arquitectura. Bueno, estaba Lecumberri, a partir de Lecumberri, no sé quién la hizo. Claro. Pero hubo un gran arquitecto, el de, que yo siempre he admirado muchísimo, se llamó Zebaert, bueno, con Z, y él hizo la torre latinoamericana, y yo siempre, cada terremoto, pienso, otra vez no se cayó la torre latinoamericana, y he subido, y siempre le digo, ¿Aquí no les ha pasado nada? No. Dicen, no, aquí no ha pasado nada. Así que me conmueve mucho ese arquitecto, porque logró esta punta maravillosa, que es una señal de México, que la ves desde el avión, ¿no? Con su reloj gigante. Que es muy bonito, en la calle que se llama San Juan de Letrán, y es un gusto, ¿no? Pensar, gran arquitecto mexicano, gran edificio mexicano, ¿no? Maravilloso, este edificio de la ciudad. Y, por ejemplo, de Diego Villaseñor, que es también este arquitecto, que se hace arquitecto a orillas del Océano Pacífico, ¿no? Sí. Que se enamora del océano, de la costa, de la playa, de la palapa, de los mismos pescadores y sus formas de vida. ¿Qué te recuerda, Villaseñor? Bueno, él también es otro tapatío, también de mucho talento, con una mamá italiana, y él también ayudante de Barragán. Y él le interesó muchísimo los jardines, y le interesó que fueran, bueno, de una perfección extraordinaria. Recuerdo que una vez me dijo, oye, ¿tú qué conoces a Toledo? Dile que si no me puedo hacer unos caminitos de piedritas. Le digo, oye, no. Bueno, yo le digo, pero no se va a venir Toledo aquí, así a cuclillarse, a ponerte unas piedritas, ¿no? En tus caminitos. Pero él tenía ese afán de la perfección, de que los ángulos fueran exactos, de que los ángulos así que ves de las casas, todo exacto, ¿no? Que todo fuera, tenía ese afán de perfección. Y él se inclinó por las casas de gente muy rica, que podía pagarlas, porque... Pero creo que también... Él se inspiró, curiosamente, en las casas más pobres para hacerles casas de ricos. Entonces, todo lo que tiene sentido común, incluso creo que hizo casas con techos de paja. Así es, como casa tale. Pues ese es un elemento, la paja no es un elemento como de la casa slim, ¿no? Claro. Sino es otro tipo de material. De la naturaleza misma. Entonces él hizo con la naturaleza misma. Y además las casas que se funden con la naturaleza, que eso es su especialidad, en cierta manera, son las que más duran, las que más se te adaptan, las que más traes en el corazón, ¿no? Claro. Sobre todo con el agua, ¿no? El mar, la... Están, bueno, son... En general yo no vi casas de él en la playa. Yo creo que las hacía un poco más elevadas, porque a él cree mucho en el viento y en la luz, en el aire, que entre la luz, ¿no? Que entre el viento. Entonces no creo que así pegadas a la playa, pero sí eran casas que oías el sonido del mar toda la noche, todo el día. Eso es muy bello. Claro. Sobre todo en una hamaca, ¿no? Ajá. Y también las ponen en las palapas. Y, por ejemplo, en esta influencia que tiene Villaseñor, también vinieron algunos arquitectos italianos como Jan... Briñón. Agnelli. Briñón. Briñón y Agnelli el Ricote. Y Briñón. Y también ellos tenían... Se hicieron más o menos algo que se parecía también. Ese tipo de casas abiertas, abiertas al agua y al aire. Pero ellos no tengo mucha relación. No sé mucho de ellos. Y vemos también que entrevistas a Andrés Casillas y que tiene una gran influencia y apoyo de Inés Amor. ¿Tú nos podrías hablar de ella y de él? Sí, él rehizo, creo, la galería de Inés Amor y le hizo su casa al lado de la de Carlos Fuentes, en una calle que se llama Apóstol Santiago, hasta arriba de San Jerónimo, bastante lejos. Y le hizo una casa preciosa, como de... Y también era una esteta, al igual de que todo estuviera perfecto, de que cada cosa en su lugar, ¿no? De que de... Y también tenía esas cosas de austeridad, de control, de austeridad, de buena educación, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, ¿no? El trato con los demás, ¿no? Tú lo conociste desde muy joven también, Andrés. Ah, conocí muy bien a Andrés Casillas. Lo quiero mucho. Lo quise mucho, mis papás lo querían mucho también. Mi hermana Kitsia también. Bueno, toda mi familia. Y conocí también mucho, es un privilegio enorme, a Luis Barragán, porque, bueno, lo conocimos chiquitas. Mi hermana y yo. Y también conocimos a... A Teodoro, a González de León, a Teodoro también. Yo lo conocí más casado con Ula Lume, González de León, que era poeta y que estuvo en la revista Vuelta, de Octavio Paz. Ah, no, la primera no me acuerdo cómo se llamó, porque creo que Vuelta ya es la segunda vez, ¿no? Bueno, no importa, pero él estuvo, ella estuvo muy cerca y hacía poesía, siempre miraba al cielo así. ¿Y quién más? Pues ya. Y pues finalmente, Francisco Martín del Campo, el más joven de tus entrevistados. Francisco Martín del Campo, ese sí, es otra escuela, muchísimo más moderno, aunque él es tapatío igual. Así que él también conoció muy bien a Luis Barragán, lo iba a ver, le fue a dejar sus proyectos, se los enseñó, lo visitó en varias ocasiones. Es que yo creo que Luis Barragán era como irle a rezar a un santo o al papa, porque tenía todas esas cualidades de creatividad e inteligencia, pero también se le rendía una especie de culto religioso, porque tú sabes que él hizo cantidad o los rehizo o los compuso, cantidad de conventos de monjas y de seminarios en Tlalpan. Ahí caminas sobre las calles así de Tlalpan, por ahí todo está, por dentro entras, es una enorme sorpresa, porque entras y son jardines, y ahí todo el mundo se reza y así. Es una maravilla este libro que has podido reunir con estas cinco entrevistas de la tierra al cielo. ¿Por qué te gusta ese título, de la tierra al cielo? Porque los edificios se levantan, sobre todo porque no se quedan arrastrándose como víboras, sino que se levantan. Maravilloso, es una gran recomendación para esta Feria del Libro Internacional de Antropología e Historia, y bueno, maestra, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, agradecemos su presencia. Recomendamos este libro, De la tierra al cielo, cinco arquitectos mexicanos, publicado por Seix Barral, y sigan quedándose aquí en la 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que estará transmitiéndose hasta el 5 de octubre. Muchas gracias, buenas tardes. Luis Barragán nace el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, Jalisco, y desde muy niño su admiración con la naturaleza definiría su futura carrera de arquitecto. En 1923 se graduó de la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, pero en un viaje a Francia conoce a Ferdinand Bach, y se interna en el mundo del jardín como espacios de paz. Para el año de 1957 emprende las obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, cuyo símbolo será mejor conocido como las Torres de Satélite, en colaboración con el arquitecto Matías Geritz y el pintor Jesús Reyes Ferreira. Para 1964, junto al arquitecto Sordo Madaleno, proyectó el conjunto Habitacional Lomas Verdes y realiza el diseño del residencial Los Clubes. En 1980 recibe el premio Pritzker de Arquitectura y es conocido por su trabajo a nivel internacional. Sus edificios, proyectos arquitectónicos y paisajísticos, ponen en evidencia su gran talento para fusionar los métodos tradicionales de la construcción con el lenguaje de la modernidad. Luis Barragán dice, Mi casa es mi refugio, una pieza emocional de arquitectura, no una pieza fría de conveniencia. Un arquitecto es un artista que logra alejar la ansiedad y crear ilusiones. Un arquitecto con imaginación puede hacer maravillas en cualquier terreno. El jardín más hermoso es aquel en el que puedes aislarte. En lo primero que pensé fue en jardines que brotaran de la lava. Ningún cliente se apareció en el horizonte por miedo a las serpientes, a las rocas cortantes, a los desniveles del terreno. Entonces hice tres jardines con los cactus del propio Pedregal. En las tardes fui a sentarme ahí con Diego Rivera, entusiasmadísimo, Edmundo Gorman, el historiador, amigo de toda la vida, el brujo Jesús Reyes Ferreira y el doctor Atle, quien era un volcán en sí mismo. Les predije que algún día los mexicanos dejarían de tenerle miedo al Pedregal y entenderían su belleza de fuego. Luis Barragán cree en la autoprotección. Es un hombre castillo en todos los puentes levadizos, amarrados a los muros para que no le llegue el rumor de los hombres. No quiere balcón a la calle, ni periscopio ni jardín de invierno, ninguna intrusión. Nunca deseó vivir en voz alta, ni le interesó jamás desentrañar el bello rumor que hacen los hombres. De la tierra al cielo, Elena Poniatowska. Luis Barragán muere el 22 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México. Diego Villaseñor nació en Tlaquepaque, Jalisco, y su obra está influida por Luis Barragán en el uso de la proporción, luz, sombras, así como su relación con el paisaje. Su arquitectura está regida por un principio fundamental que enmarca todas sus obras. La naturaleza es la protagonista. Se basa en el entorno y la ubicación geográfica del lugar en donde va a desarrollar algún proyecto. Toma en cuenta factores como el medio ambiente, el clima y la tierra, los cuales resultan ser ingredientes perfectos, que logra combinar geométricamente con distintos materiales oriundos de cada lugar, como las rocas, los árboles o la arena. Los críticos comentan que Diego Villaseñor les enseñó a los ricos a vivir como pobres porque se apropió de palapas, techos de palma, sillas de palo, hamacas de pescadores y anafres campesinos. Todo lo que el México pobre ofrece bajo el cielo, sobre la tierra y a la orilla del mar. Se adueñó de lo que tenía a mano y es el propietario indiscutible de dos costas porque le infundió a sus proyectos el espíritu de la costa mexicana promovida por gobiernos estatales y apreciada por extranjeros. Cuando voy a la costa, ¿a qué voy? Aprenderles a los pescadores, a los de Mexcalitlán, a los campesinos para ver cómo viven, a la costa del Pacífico, que es diferente a la del Atlántico, la del Pacífico, es su techo de palma porque es lo que tiene a la mano. No es que en África se usen las palapas y en la Polinesia también, entonces hubo un acarreo cultural. Pero se nos olvida que el hombre le ha respondido a su medio de manera similar en el mundo entero. Somos la especie, o sea que lo mismo se le ocurrió al indígena mexicano que al africano o al asiático. La obra de Diego Villaseñor se encuentra en los hoteles y resorts como los Four Seasons en México y República Dominicana, así como sus proyectos residenciales en Los Cabos, Valle de Bravo, Nayarit, Punta Cicatela, Oaxaca y Punta Extapa en Guerrero. Cuando te sientes maravilloso es en una arquitectura que te abre espiritualmente, como a la de los dioses griegos. Cuando vas a Teotihuacán, a Chichen Itzaa o a Monte Albán, te sientes maravilloso por la nobleza de las proporciones. Yo siempre digo que mi arquitectura es un divertimento. De la tierra al cielo, Elena Poniatowska. Diego Villaseñor es considerado un importante miembro de la vanguardia arquitectónica mexicana y latinoamericana. Teodoro González de León Nace en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1926. Vivió su infancia en San Ángel, al mismo tiempo que contempló la construcción de la casa-estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó con arquitectos como Carlos Obregón, Carlos Lazo y Mario Pani, cuando en 1947 viaja a Francia y trabaja en el taller de Le Corbusier. A su regreso a México desarrollaría una carrera de más de 70 años con obras como el Colegio de México, Museo Tamayo, la remodelación del Auditorio Nacional y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Al igual que Luis Barragán, su leitmotiv es la luz. Se necesita toda una vida para aprender a usarla, no solo la natural, sino también la artificial, porque lo más difícil para un arquitecto es saber manejarla. En su obra, González de León también es admirado por grandes hombres mexicanos. El poeta Octavio Paz escribió Dije antes que la arquitectura de González de León me impresiona. La palabra es inexacta y debería haber dicho, me seduce. En su libro, Retrato de arquitecto con ciudad, Teodoro González de León escribe Construir y configurar el espacio requieren experiencia. La representación sale del subconsciente, de nuestro subsuelo cultural. Es la parte que no se puede programar de la arquitectura y es lo que produce una emoción que perdura y ve pasar nuestro tiempo cuando se convierte en obra de arte. Representa nuestra época y no tiene fronteras. Es internacional, pero también, si es genuina, revela en el fondo algo local. Expresa el subconsciente colectivo de cada lugar. De la tierra al cielo, Elena Poniatowska. Miembro también del Colegio Nacional, Teodoro González de León fallece el 16 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México. Francisco Martín del Campo nace el 25 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Arquitecto egresado de la Universidad de Anáhuac y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Francisco Martín del Campo dice Desde chico me llamó mucho la atención manejar espacio con formas diferentes. Mario Pani fue quien, en México, descubrió la posibilidad de hacerlos y a los jóvenes arquitectos sus desarrollos urbanos resultaron muy singulares. Las ideas de Francisco Martín del Campo nunca se remontan al pasado. Siempre van hacia el futuro. Sus edificios son el non plus ultra de la modernidad. Como él mismo lo asienta, tomas lo bueno, lo transformas, lo evolucionas y hacer algo actual porque vivimos en este siglo y tenemos que aprovechar todo lo que sucede, toda la tecnología que avanza, los nuevos materiales. Tenemos una oportunidad fantástica hoy día para hacer lo que nos dé la gana porque lo que se te ocurra lo puedes hacer y antes no se podía. Ahora, hay especialistas de fachada, de iluminación de estructuras, de instalaciones. Tienes que tener equipos multidisciplinarios y coordinarlos muy bien. La labor del arquitecto es la de un director de orquesta. Necesitas al buen pianista, el buen chelista y los vas coordinando para que construyan en armonía. Entre más grande es la obra, más compleja porque interviene muchísima gente. Arquitecto de muchos talentos, también se destaca como pintor de obras de gran formato presentadas en varias exposiciones individuales. Entre sus obras destacan Rubén Darío 123 y 157, Garden Santa Fe, Corporativo del Parque. Es bien importante saber convencer a tu futuro cliente y ahí tienes que jugar el papel del psicólogo y analista de la personalidad de cada uno para convencerlo y a la vez satisfacerlo. A través de imágenes le enseñas cómo va a ser su casa porque la mayoría de la gente no se imagina cómo puede verse ya terminada su casa o su edificio. Son pocos los que saben leer planos. realmente tienes que enseñar lo que es una maqueta, un modelo de cómo va a verse eventualmente. De la tierra al cielo, Elena Poniatowska. Andrés Casillas nace en la Ciudad de México el 10 de julio de 1934. Estudió en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Andrés Casillas dice A los ocho años mi mamá me llevó a casa de Luis Barragán en el número 14 de la calle Francisco Ramírez en Tacubaya y esa visita marcó mi vida. Él y mi mamá eran amigos desde niños. Me llamó la atención el gran jardín que ocupaba toda la manzana. Me detenía frente a las osamentas de toros y las mazorcas moradas que colgaban de los muros, las fuentes y las flores. Había algo mágico ahí. Después de recorrer cada rincón regresé a la terraza en la que mi mamá y Luis me esperan. ¿Quieres un rompope? Tudé en aceptar hasta que mi madre me hizo una señal de aprobación. Luis me lo sirvió en una copa con forma de tulipán y yo me sentí el príncipe de Gales. Andrés Casillas ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1994 y ha sido ampliamente galardonado. En 1994 obtuvo el Premio Anual de Arquitectos de Jalisco y dentro de sus obras más importantes se encuentran Casa Estudio de Pedro Coronel, la remodelación de la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor, la remodelación de la Casa de Edmundo O'Gorman en San Ángel en la Ciudad de México y el Centro Financiero Banamex en Guadalajara. Andrés Casillas menciona Toda mi energía se me iba en puro observar. En lugar de ir al parque a jugar con los demás niños, yo me cansaba de recorrer las calles boquiabierto ante la ciudad de Los Palacios. También me tiraba en el pasto y me pasaba la tarde mirando pasar los aviones. Este niño vive en las nubes. Me regañaba a mi padre. De la tierra al cielo, Elena Poniatowska. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.